Doctor Urquizo, muy buenos días. Buenos días, Félix. Doctor, si fuera usted tan amable, este caso de los Cuellos Blancos ya se salió de contexto. ¿Nos puede hacer un resumen desde el punto de vista penal? ¿Cómo entiende usted o cómo le explicaré a usted a sus alumnos de universidad de qué trata el caso de los Cuellos Blancos? Para después ir con Inostrosa, con Chavarri y hoy con Bela Barba, que estemos descubridos en este caso, si fuera usted tan amable. Bien, en primer lugar, esto ha sido planteado en términos de criminalidad de grupo. Cuando se realiza este planteamiento de criminalidad de grupo, nunca queda claro cuál es la realización, en el sentido de la realización de un delito de cada uno de ellos. Porque detrás de esto lo que aparece son ideas de conspiraciones o de intrigas para tener algunos logros, en este caso de carácter económico o de otra naturaleza. Y para lograr esos logros vulneran otros delitos y así es presentado. Pero realmente, una vez, porque además el derecho penal así lo exige, tú en cada caso concreto estás obligado a establecer una imputación sobre la base de una acción o una omisión concreta que además lesione un bien jurídico, que no es un bien jurídico hipotético, sino es un bien jurídico determinado. Y entonces ese es el problema que aparece de manera general y por eso ha tenido un cierto rechazo en el caso del señor Rino Strosa en España, porque ellos no ven ninguna conducta positiva de esa naturaleza. Y en el Código Penal eso también está en el artículo 317 y tiene esos mismos alcances de criminalidad organizada, lo que era la asociación ilícita para delinquir. Por eso que tiene muchos estudios, conceptualmente hablando y materialmente hablando. A ver, hagamos el recordar. Cuando esto revienta, revienta por los llamados audios de la vergüenza. Y acá, como cuando yo era chico y me enseñó, estando yo en la universidad, el doctor José Santos Quiquizola, que es un tótem para los abogados, decía que había el delito noticia, el delito que no está en el Código. Entonces, cuando revientan, doctor, recordará los audios de la vergüenza, todo el mundo ya le puso el mote de los audios de la vergüenza. Entonces, tú no podías salir a decir por puro sentido común que los audios de la vergüenza no tenían contenido delictual, porque entrevistaban al abogado 1, al abogado 2, a Bela Barba, opinaba Gorriti, opinaba el conductor de Canal N, el conductor de RPP, y opinaba la gente de Transparencia, y opinaba la gente de Proética, y opinaba el congresista Gino Costa, y decían que era una vergüenza, una vergüenza, una vergüenza, una vergüenza. Entonces, si yo le tiro un balde de estiércol encima al señor Urquizo, va a terminar oliendo mal y nadie va a querer estar al costado de esa foto. Eso se fue haciendo tan grande que el señor Inostrosa termina siendo en un peligro público, y el señor Inostrosa termina fugándose del país con una serie de acusaciones pendientes en el Congreso, entre ellas el pertenecer a una asociación criminal. Tal como usted ha referido, en Europa han dicho, si este señor va a regresar al Perú, no regresa por ser parte de una organización criminal. El señor regresa por patrocinio ilegal y por negociación, perdón, patrocinio ilegal y tráfico de influencias. ¿Nos puede explicar de qué tratan estos dos delitos, que son a la hora y a la hora los delitos por los cuales lo va a traer este señor Inostrosa y por lo cual va a ser juzgado? A ver, vamos a volver a la primera afirmación que tú haces, de que las personas hablan y hablan, además de pequeños pasajes que habían sido interceptados. La pregunta es si eso realmente por sí mismo es absolutamente lesivo. Porque el derecho penal tiene una característica que además es fruto de la lucha política de la Revolución Francesa y además es hija de la Ilustración. Aquí no te van a sancionar por lo que tengas en la cabeza, por lo que pienses o por lo que creas. Te van a sancionar en todo caso por conductas exteriorizadas. Pero las conductas exteriorizadas son conductas que tienen que ser lesivas o que en todo caso pongan en peligro un bien jurídico. ¿Qué es un bien jurídico? Es un objeto de protección. La vida, la salud de las personas, el honor de las personas, el patrimonio de las personas, incluso hasta los daños. También, por ejemplo, el orden constitucional es un objeto de bien jurídico y ese tipo de caracteriza. Entonces, no ha quedado definido desde esa perspectiva qué conducta exteriorizada, es decir, que puede ser comprobable y desde el punto de vista aprobatorio también se puede oponer una prueba en este sentido de que se están lesionando bienes jurídicos concretos. Yo no veo que eso aparezca con claridad. No veo que... A ver, pero el tema... Claro. Y hablar de otros delitos. Correcto. Porque la idea de la criminalidad en grupo es esto, criminalidad. Ya, pero claro, pero... Vamos a acercarnos para cometer crímenes. Pero por eso le digo, al fin y al cabo, la extradición que ha salido y que está pendiente de ejecución es por... Para el señor Inostrosa, digo, Inostrosa, es el patrocinio ilegal y el tráfico de influencias. Entonces, en ese patrocinio ilegal y el tráfico de influencias no tiene nada que ver el señor Chavarri, por dar un ejemplo. ¿Y por qué hablo de Chavarri? Porque cuando a Chavarri lo meten y lo meten con forceps, lo jalonean al caso Coyos Blancos, es que resulta que Chavarri había hablado por teléfono con uno de estos señores y le había pedido unas fotocopias, eso se cae a pedazos, y al final, lo que le dicen a Chavarri es que él era miembro de una organización porque había un almuerzo, y Chavarri había entrado en contradicción porque había negado un almuerzo, y el almuerzo, y el almuerzo, y la manera coloquial con que se trataban. Entonces, se hace toda... Estamos hablando, doctor Urquizo, de 1.800 portadas de periódico y 27 horas al día en donde fusilaron moralmente a Chavarri por haber ido a un almuerzo. Y en ese cargamontón estuvo IDL, Canal 4, Canal N, bla, 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 pero ve la barba. Y ve la barba, termina diciendo que era insostenible la presencia de Chavarri en la fiscalía, y el presidente de la República termina diciendo que no podía quedar Chavarri, ahora el presidente de la República entenderá porque tiene problemas de acusaciones fiscales que se sabían en esa época, pero además dijeron que no se podía quedar Chavarri, el primer ministro de la época, el señor Vicente Ceballos, y después Salvador del Solar, y después lo terminan suspendiendo a Chavarri, y al fin y al cabo Chavarri está fusilado por haber ido a un almuerzo, y ahora resulta, y con esto me callo, que el señor ve la barba, también estaba un almuerzo, y eso se sabía del 2018. Entonces, ¿cuál es el almuercicidio? A ver, fíjate, cuando hablas de la criminalidad en grupo, todos entran al mismo saco, como decía Luis Jiménez de Azúa, ese gran jurista español, es como un cajón de sastre, todo lo metes, pero el derecho penal es todo lo contrario, el derecho penal es excluyente. Tú puedes ir a X cantidad de almuerzos, eso por sí mismo no tiene ninguna representación. Lo que ocurre es que aquí comienzan a especular que en el almuerzo se está haciendo A, B, C, D, O. Pero además, detrás de esas palabras tampoco hay un soporte de carácter material, porque si las personas, y además eso se puede comprobar, los que cometen delitos, pues no se ponen en evidencia. No, lo vas a hacer entre la papa, la guancaina y el hongo saltado, te pones a delinquir frente a los mozos, eso es un absurdo. A ver, por ejemplo, qué es lo que estás lesionando. Por ejemplo, tú me mencionas el artículo 400 del Código Penal, el tráfico de influencias. Voy a leer la primera parte para ver, porque aquí está la descripción de lo que dice la ley. El que, o sea, por cualquier persona, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público. ¿Cuál es la ventaja? Yo me digo, un fiscal supremo o un fiscal de la nación, ¿qué ventaja puede obtener si no está inmerso, sino en temas de carácter puramente administrativo? O esté orientando hacia otra persona. Por eso tendrían en todo caso, pues, que ponerlo, ¿no? De manera clara, ¿cuál es el tipo de conducta? Porque en el derecho penal tienes que hablar con cierto grado de responsabilidad. Pero precisamente... Porque la característica del derecho penal es la pérdida de la libertad, la pérdida de los bienes y una conmoción familiar. Pero, a ver, pero doctor, ¿quién fue acá el que ha sido absolutamente irresponsable? Porque un periodista, al fin y al cabo, es un lego. Un abogado constitucionalista, al fin y al cabo, no es un especialista. Un congresista siempre habla de manera política, como el señor Gino Costa. El presidente de la República se metió en Honduras al opinar sobre lo que tendría que haber hecho o dejado de hacer Chavarri y opallar a Bela Barba. Pero en el caso de Rafael Bela Barba, él sí es un perito en la materia del derecho penal y sabe precisamente que esto no es un cajón de sastre, sino que la tipificación de un delito es la razón de ser de su vida, porque él es el titular de la acción penal. Él tiene que perseguir delitos y comenzó a perseguir a su superior jerárquico por ir a un almuerzo. Por eso cabe la pregunta, ¿cuál es la implicancia de que Rafael Bela Barba haya estado en un almuerzo? Con Camayo, con Gutiérrez Pebe, con este señor Oviedo. O sea, han estado todos en el almuerzo. Eso hace a Bela Barba un cuello blanco y tiene que dar un paso al costado y dejar la jefatura y la coordinación del caso Lava Jato y tiene que él ser investigado por el mecanismo de orden interno que tiene que exigirle, Zoraida Ábalos, que actúe y después ulteriormente ser suspendido por el JNJ mientras termina las investigaciones, porque todo lo que le estoy diciendo le ha pasado a Chavarri. A ver, te voy a contestar. Te voy a contestar con un viejo planteamiento de la cultura jurídica romana. Igual hecho, igual derecho. Si tú has atribuido una conducta criminal por haber ido a un almuerzo, ergo, estás participando también de un almuerzo con los mismos personajes, jurídicamente hablando, entre paréntesis el derecho, tendría que ser el mismo. Es un planteamiento incluso hasta lógico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso te digo. El derecho penal es excluyente. El derecho penal no tiene la pretensión de estar incluyendo a la persona, sino excluye, lo separa. Por eso que las leyes son así, las leyes penales son así. Señalan pequeñas conductas. Pero bueno, cuando tú comienzas a establecer no criterios jurídicos penales, que son los que estás exigiendo aquí, porque quieres poner en evidencia que eso no son criterios jurídicos penales, sino simplemente son afirmaciones sin mayor responsabilidad, y comienzan a pensar que esas afirmaciones sin mayor responsabilidad, como muchas veces ha ocurrido con personas que opinan, y detrás ellos no se hacen cargo de sus opiniones en un sentido material, simplemente opinan porque creen que eso es. Bueno, el derecho penal no tiene esa característica. Es todo lo contrario. Pero fíjese, doctor Urquizo. Pero en conclusión, es la misma. Correcto, pero fíjese. Las personas que han ido a un almuerzo, están participando de lo que se denomina una criminalidad en grupo para realizar actos criminales, y tú has sido un almuerzo... No, claro, no, 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 o sea, yo lo entiendo clarísimo, pero vamos al origen del problema. Los cuellos blancos, le terminan poniendo cuellos blancos, porque supuestamente eran jueces, que son gente de cuello blanco, que estaban dados a ayudar a narcotraficantes en el callao. Eso se filtra a la opinión pública y queda recontra al margen el tema del narcotráfico y termina el tema del enjuague de las presiones y los favoritismos y los nombramientos de los hermanitos. Entonces, ahí eso da un giro, pero de 360 grados, o de 180, para ser más claro, entonces se convierte en la organización que traficaba influencias. ¿Quién suelta eso? La Fiscalía. Y después, doctor, hemos visto que durante meses, años, ha habido filtración 1, 2, 3, 4, 5, audio 7, audio 8, testimonial 9. Hemos visto cómo en tiempo real, en interrogatorios fiscales de Brasil, se traducía lo que estaba pasando y salía en todo ello. O sea, la Fiscalía ha sido una coladera, ha sido la tarjea, algo nunca ha visto en la historia del Perú, todas esas filtraciones. Pero resulta que de todo lo que se filtró, la Fiscalía se olvidó el que filtraba o no tuvo acceso IDL o el comercio. ¿A qué? Había en el 2018 un colaborador que decía que Vizcarra era un ladrón. 2018. Había otro colaborador que en el 2018 decía que de la barba era un cuello blanco. O sea, miren el tamaño de las cosas que nos estamos enterando tres años después, dos años después. Entonces, eso se ha prestado, doctor Urquizo, a la manipulación de la información porque quedaba clarísimo que Vizcarra no hubiera podido ni cerrar el Congreso, ni decir que lo pongan a Belabarba y que voten a Chávarra y que lo suspendan. No hubiera sido posible que Belabarba hubiera quedado como jefe de coordinación del equipo Lava Jato si era un cuello blanco. Entonces, acá ha habido, doctor, un gran hermano. Acá tenemos una conspiración de la información ¿no es cierto? En donde convierte de manera voluntaria o involuntaria a la prensa en sicario. O sea, es lo que ha terminado pasando porque ¿en qué nos hemos quedado? ¿En que pasado mañana va a regresar el señor Chávarra a la fiscalía o no? Chávarra va a regresar porque lo han suspendido. ¿En que Camayo está en su casa Vizcarra está en Palacio de Gobierno y Belabarba se tiene que ir a una carceleta o qué? A ver, mira lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos 15 o 20 años que no ocurría antes es que le ponen o hacen denominaciones de las personas ¿no? para estigmatizarlas. Tú mencionas ahora collos blancos ¿no? ¿sabes qué cuello? La palabra cuello blanco surgió de un sociólogo Sutterland el siglo pasado por los años 30 por ahí era para poner en evidencia que la criminalidad no era privilegio de la gente modesta económicamente hablando de los pobres sino que existía una alta criminalidad de gente que incluso tenía títulos, posgrados ¿no? de rangos empresariales para ponerlo en evidencia y por supuesto fue un gran logro porque hoy día tenemos todo el derecho penal económico a partir de la idea de Sutterland pero ¿por qué ponen una denominación para criminalizar a todos? y eso no es una práctica y eso no es una práctica de las autoridades es una práctica que se corresponde más con planteamientos policiales tú ves continuamente a las personas las estigmatizan y por supuesto vulneran de salida la presunción de inocencia pese a que existen normas incluso y hay decisiones del TC en el sentido que las personas no deben ser expuestas número uno número dos es el tema de la reserva es cierto y lamentablemente es cierto que la información judicial o de la fiscalía alguna vez trasciende trasciende por supuesto parcialmente ¿no? pero también tiene esa orientación no es una orientación informativa ¿no? porque de lo que se trata es mantener en reserva a los casos hasta que ellos puedan establecer los criterios de carácter material para mantener una imputación penal ¿no? y luego pues sustentarla debidamente pero a los ciudadanos los convierten en cosas utilizando el derecho penal entonces ¿no? puede generar una sensación de que estamos ante personas peligrosas porque ese es el mensaje cuando tú colocas denominaciones en realidad estás hablando de personas peligrosas ya no de ciudadanos que deben responder normalmente a la justicia y para los peligrosos tienes que aplicar medidas ¿no? en el caso de las autoridades les han aplicado medidas administrativas de suspensión que son medidas graves no son medidas simples que hay que tener en consideración ¿no? porque muchos de ellos les corta pues toda la carrera de una vida y en tercer lugar lo que tenemos es que ya esto es una petición básicamente reconstruirnos y poner un alto a esto porque no pueden estar exponiendo a las personas ¿no? de mirándolas hay veces han entrado a las casas que pertenecen y las filman y todo el mundo bueno ahorita nomás doctor perdón que lo interrumpa hemos visto como José Luna Galvez en paños menores es casi enmarrocado en una clínica y la foto ha trascendido y eso lo ha soltado la fiscalía porque si no ¿quién ha tomado la foto? bueno pero eso 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 vulnera pues las bases mismas de lo que nuestra constitución protege que es la dignidad de la persona humana ¿no? el hecho que uno sea objeto de alguna denuncia penal no significa que tengamos que dejar a las personas eso no lo podemos aceptar es una regla y además es un derecho fundamental y la constitución lo ha consagrado y el tribunal constitucional muchísimas veces se ha pronunciado sobre ese valor pero bueno lo funcionalizan lo deterioran lo degradan y te lo quieren presentar luego como si fuera pues un hecho criminal un hecho de relevancia penal como dije antes un peligrosismo y claro si tú piensas bien tú tienes que cuidarte del peligroso y entonces vienen esas ideas de defensa o de guerra contra el enemigo ese es el lenguaje que se está utilizando en los últimos tiempos pero que no dice ninguna relación con lo que dicen nuestras leyes es una paradoja pero por eso pues doctor el código procesal penal por ejemplo impide que las personas sean sometidas a este tipo de vejación pero doctor parten de la presunción de inocencia lo que ha pasado lo que ha pasado en Buen Romance es que la prensa se ha sustituido a los a los a los verdaderos fiscales y jueces y la prensa se ha prestado a fusilar mediáticamente a gente como en el caso de Chávarri que era el fiscal de la nación usted y yo sabemos que todos los abogados saben que Chávarri es una persona inmaculada o sea estoy hablando de la persona del fiscal de la nación que no tiene pues antecedentes de robo de coima de cutra que abogado puede decir yo lo arreglé nada que acá era un objetivo político el destrozar al CNM de Orlando Velásquez y destrozar a la fiscalía de Chávarri y se sabía desde el año 2018 una vez que ha terminado este tema de los cuellos blancos en manos de la fiscalía que el señor Bela había estado en la reunión y eso se ha ocultado y se ha ocultado que el presidente de la república tenía colaboro eficaz con respecto a actos de corrupción directos de soborno con plata en la mano y si eso se hubiera sabido en esas fechas si eso hubiera trascendido nada de lo que estamos viviendo en fiscalía y en ministerio público doctor no hubiera podido ser realidad o sea acá hay una inmensa conspiración en contra de la verdad que ha destrozado dos instituciones y de repente puede destrozar tres más porque a ver si ahorita otro fiscal otro fiscal o cual quien sea lo acusa a Bela Barba y pide su detención preliminar y pide que sea un tipo de alta peligrosidad porque estaría siendo parte de un acto de una inmensa conspiración cualquiera que ha escuchado se ha dado cuenta que sería un problema mayúsculo y dice que el pata obstruye la justicia porque maneja información privilegiada la misma todas las razones que ha dado Bela Barba para meter a la cárcel a la gente se las van a poner por escrito cambiando el nombre de sus acusados por el DEL y va a decir que el peligro de fuga ¿no es cierto? equipara a la posibilidad de obstrucción a la justicia entonces ya solamente va a quedar la gravedad del hecho imputado y la obstrucción a la justicia entonces podríamos entrar en una situación tan absurda de que el día miércoles la próxima semana se fije día y fecha para escuchar a Bela Barba librarse de una presión preliminar eso ha pasado en el Perú doctor es una locura lo que está pasando bueno estos son los efectos tal como tú lo mencionas porque si uno lo revisa va a encontrar una aparente fusión entre el poder y el derecho y yo creo que eso es insostenible ya la historia nos ha evidenciado de que no se puede instrumentalizar el derecho para fines del poder porque eso siempre va a terminar mal una barbaridad pero nosotros estamos obligados a preservar la jurisdicidad el poder judicial y el ministerio público son el mecanismo medular de un estado de derecho yo te voy adelantando que tenemos muy buenas leyes muy buenas leyes que tienen que ser interpretadas conforme a la constitución y que con eso tenemos bastante para salir adelante de todos estos hechos posiblemente criminales correcto pero cuando comienzas a introducir criterios no jurídicos sino ideológicos o cuando comienzan a prejuzgar y te recuerdo que la prensa no es responsable la prensa por ejemplo le ha imputado crímenes a las personas después han sido sueltas las personas con las pruebas en la mano y no han dicho nada porque son irresponsables de verdad porque no tienen ningún respeto por la persona humana simplemente creen que eso es noticia dejar no es ninguna noticia doctor yo creo que el lado objetivo se ha perdido y ellos no son los jueces de la nación bueno vamos a ver el fin de semana si lo van a enjuiciar al presidente de la república en los dominicales porque salió un whatsapp o si los dominicales van a enjuiciar ahora a Belabarro por haber estado en los almuerzos doctor ha sido como siempre muy amable y muy claro en sus apreciaciones muy buenos días gracias si te gustó este video ya sabes dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el pbo digital de nuestro facebook mueve la campanita suscríbete en la página del pbo digital de youtube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba pbo digital vía twitter con centenario ahora comprar tu lote en el sur chico es facilote ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización loma bonita ubicado en el kilómetro 50.5 de la panamericana sur compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses solo necesitas tu dni un recibo de agua o luz y listo sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar para mayor información contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe centenario más de 90 años haciendo propietarios más fácil